¡Ah, no! ¡Pará! ¡No, no! Chicos, vengan a ver esto que me vuelvo loco. ¡Ah, no! ¡Ah, bueno! ¡Por Dios! ¿Cómo que no? ¿Me colgó? Ah, disculpa. Creo, creo que te equivocaste de habitación. No, no me equivoqué. ¿Cómo pudiste entrar aquí? Ok, y podrías salir al corredor para que me pueda vestir. No, Miro, no te sobreestimes. Estoy leyendo. ¿Qué? ¿La comida? No, lo nuestro. ¡Ah, yo pensé que la comida no es bronca eso! No, ¿viste la magia? Todo es ilusión Las cosas solo cambian cuando nosotros las cambiamos Pero tienes que ser hábil Hacerlo en secreto Y entonces parece magia Vos, parte 2 Xiaomi Digno celular de un licenciado en ciencias económicas Que busca todo el tiempo en que invertir su dinero Mínimo, leíste padre rico, padre pobre LG Tenés un patrón de bloqueo interminable e insacable Y vos de tantas veces que lo pusiste lo haces con una fluidez Que lo haces ver fácil Y la otra, con el almacenamiento está complicado Cada vez que te mandan una foto nueva al whatsapp Tenés que borrar una vieja para poder descargar la nueva Si tenés un Huawei, vos eras el típico que de chiquito Flayaba que el carrito del supermercado era un auto de carreras Además, tu fondo de pantalla es O tu serie favorita O tu mascota Blue, las compras las haces en el coto Tu mamá tiene un mejor celular que vos Y por último, no harás tiktok porque se te recalienta el celular Celulares de los viejitos Hay dos opciones O sos un jefe de la mafia con descendencia rusa O la otra, sos un choclo para la tecnología Y este es el único que sabes usar Minutos intentando entender Cómo hace la gente Para que parezca una cara normal O sea, si ni siquiera puedo hacer esto Quiere decir que ni soy simétrica ¿Qué es eso? ¿Un alien, chicos? F.B.I. open up 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 Y yo te voy a agachar, ¿ok? Confía, tú déjate caer ¿Lista? 1, 2, 3 ¡No! ¿Cómo cargo mi celular con la tierra? El famoso cable a tierra No es mentira, no es joda Carga tu celular con la tierra Es genial ¡Ladies! ¡Ladies! No, no, chicos vengan a ver esto Que me vuelvo loco ¡Ah, no! ¡Ah, bueno! ¡Por Dios! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!